Cuesta creer que lo nuestro terminó Que el sol se nos perdió Y es difícil mirar como te me vas Vengo en carne viva al corazón Azotado por el frío Necesito un milagro para seguir vivo Quedan heridas, fragmentos de alegría Pero si el destino no era estar juntos Así es la vida Tengo bajo cero el corazón Intentaré, yo trataré Sacarte de mis pensamientos Aunque duela Tengo bajo cero el corazón Porque como a ti a nadie amé Me inundé de amor por ti Y poco a poco el agua Llegarás a su nivel Tengo en carne viva al corazón Azotado por el frío Necesito un milagro para seguir vivo Quedan heridas, fragmentos de alegría Pero si el destino de la vida Pero si el destino no era estar juntos El agua El agua Llegará a su nivel Quedan heridas, fragmentos de alegría Quedan heridas, fragmentos de alegría Y que el destino no era estar juntos Y que el destino no era estar juntos Todo llegan heridas, fragmentos de alegría Todo llegará a su nivel Que nos perdió Que nos perdió Y es difícil aceptar Quedó nuestro término Tengo bajo cero el corazón Yo tengo un corazón, tengo A punto de estallar Oye corazón Y ahora Suba el golumen Pa' que te acuerdes de mí Tengo bajo cero El corazón, mamita y así vivir yo no puedo Tengo bajo cero Quiero tener la oportunidad de demostrar que te quiero Tengo bajo cero Tengo el corazón partido, convertido en hielo Tengo bajo cero Y está bajando la temperatura, llegando bajo cero Tengo bajo cero